La volviste tan pequeña que se le cayó el cuerpo, y te lo llevaste a cuestas hasta donde nadie te viese deformar lo igual que deformarías un muñeco de arcilla. Cogiste en brazos a la herida como si necesitara puntos y de verdad te importara, y ella no tuvo más remedio que deshacerse hasta que ya no quedara nada a tu alcance en lo que dejar tu huella. Construiste una jaula cuidadosamente a su medida para que su voz nunca pudiese vivir en ninguna otra boca, pero hace mucho que la condenaste al infierno. Así que cuidado ahora con intentar salvarte del incendio, porque lleva desde entonces llorando gasolina, y las cenizas dejan mancha para que recuerdes tu desgracia hasta el día que te mueras, y será gracias a ellas. Suerte la suya de tenerlas, y de saber que nunca será canto de sirena ni destino de piratas, y que podrá dar caza a la bestia por todas las que no pueden, pero de algún modo siguen aquí para contarlo. Y recuerda, la rabia de todas ellas tiembla desde el centro de la tierra, es por eso que hay tumbas sobre las que también crecen las flores. Gracias. 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 Gracias.